Bienvenidos una vez más a MobileAnderHD Yo os traigo uno de los mejores juegos que he encontrado hace poco y que me recomendaron Y el cual he jugado, me ha encantado y me he viciado muchísimo Y el juego se llama Traffic Racer Y para aquellos que sepan un poco inglés significa la carrera mediante el tráfico Carrera de tráfico Vamos a pinchar a jugar Tiene varias modalidades de juegos y vamos a poder cambiar los movimientos En el sentido de que lo podemos controlar en el que giremos nosotros las muñecas Y el coche gire O pinchando en las esquinas y el coche girará igualmente Vamos a darle a Play para que comprobéis los coches que tenemos Que seríamos una gran variedad De los cuales cuanto más carreras hagamos y más dinero consigamos Más coches podemos comprar y más lojosos y más rápidos se utilizarán También podremos mejorar las ruedas, el color y mejoras en el sentido de más velocidad Y mayor tiempo de frenado Vamos por ejemplo a jugar en el que tendríamos varios tipos de modo de juego En el que se consigue más puntos es el Endless Two Way Que es el más difícil y por ello en el que se consigue más puntos Y también tendríamos cuatro mapas De los cuales nos costa también mucho más dinero Y vamos por ejemplo a probar el primero Si vamos por el carril de la izquierda Nos vendrían los coches de cara Por lo que es más fácil que nos choquemos Pero más puntuación se consigue También para conseguir más puntuación tenemos que pasar cerca de los coches Para que nos den una puntuación extra No simplemente por cruzar la carretera Que es de lo que se trata Y como veis cuando paso por el carril de la izquierda Me dan aquí en Opposite Lane Por estar en la línea contraria más puntos Con lo que conseguiremos más dinero y comprar los mejores coches Y mejores mejoras Y bueno hasta aquí ha llegado el fin del vídeo Si te ha gustado me encantaría que te descargas este juego Y que me dejas en los comentarios que tal te ha parecido Soy MovilAndreHD Y nos vemos en un próximo vídeo Adiós